¿Qué es la migración? Las situaciones originadas en las diversas violencias, las políticas de crecimiento económico a través del urbanismo y la atracción de miles de familias incentivadas por las buenas condiciones en la ciudad, Bogotá duplicó durante los últimos 20 años el número de habitantes, pasando de 4 millones y medio a 9 millones. Cabe la pregunta, ¿cómo administrar la ciudad con normas concebidas hace 20 años? ¿Es necesario reformar el Estatuto Orgánico de Bogotá? ¿Es pertinente la elección popular de alcaldes locales? Abrimos el debate en Ciudad Abierta. Para iniciar el tema es indispensable centrar el debate en el problema principal. El 1421, el decreto ley que rige los destinos de Bogotá, ¿acaso ese es el culpable? El tamaño es las localidades. También hay localidades como Engativá que tienen el mismo número de habitantes de Barranquilla y cuentan con menos de la mitad de los funcionarios en Barranquilla asignados para atender las cuestiones propias de esa ciudad. Engativá apenas cuenta con 100. Tiene que ver las jalas, juntas administradores locales, ¿acaso representan? ¿Son todavía el centro y el escenario para acopiar y tramitar las demandas sociales de la ciudadanía bogotana? Uno de los problemas es que esta es una ciudad muy grande y está administrada, digamos, por un solo alcalde, lo que es una ventaja. En general está administrada por un solo alcalde y por un solo consejo. Y tiene una subdivisión que antes llamaban alcaldías menores y zonas, que ahora se convirtió en un escenario de democracia local un poquito confuso. Frente al crecimiento desbordado de la ciudad, el tamaño del gobierno local se ha mantenido. Esto genera una debilidad del estado distrital en las localidades que dificulta su capacidad de gestión. Bogotá duplicó el número de habitantes entre 1991 y el año 2010. Y resulta que las localidades se mantienen con el mismo número de funcionarios. La capacidad administrativa es absolutamente irrisoria. Nosotros tenemos que garantizar, uno, que haya una cobertura social en toda la ciudad, digamos, de los procesos sociales. Y garantizar que cada secretaría se encargue efectivamente de ampliar sus bases de acción frente a cada una de las localidades. Pero adicionalmente ampliar la capacidad administrativa en recurso humano. El tamaño y la población de algunas localidades de Bogotá supera a ciudades intermedias del país como Ibagué, Manizales o Armenia. Buscar dividir localidades como Kennedy, Suba, Engativá, que ya son administrativamente demasiado grandes. Ampliar la capacidad de acción de las alcaldías locales. No es posible que hoy una alcaldía local tenga un abogado para el espacio público cuando, por ejemplo, en Suba hay más de 5 mil querellas de espacio público. Por ejemplo, el tema de establecimientos comerciales nocturnos. Solo tengamos dos abogados para atender el mal uso del suelo de estos establecimientos, el ruido de los mismos. O sea, hay que ampliar efectivamente la capacidad administrativa y la capacidad de acción. Se deberían crear más localidades. Crear localidades que tuvieran en promedio entre 200 mil y 300 mil habitantes para que hubiera cercanía a la gente. Hoy en día tenemos unas, como todo el mundo lo dice, unas localidades gigantescas con más población que la tercera o cuarta ciudad de Colombia. Eso no tiene sentido. Se puede cambiar el número de localidades. Eso significaría, por ejemplo, tiene por supuesto que aumentar el número de localidades entre 30 y 35. No se puede más en el rango, en el margen del 14-21, porque el 14-21 fija honorarios para los ediles y fija al mismo tiempo el número de ediles como mínimo de 7 por cada localidad. Como mínimo, 7, 9 u 11. Hablando a veces en términos de equidad, hay una desproporción muy grande entre localidades como Suba, como Ciudad Bolívar, como Kennedy, con localidades como la misma Tunguelito, como Teusaquillo, Chapinero. En el caso de las localidades grandes, sí se debe modificar el territorio y aumentar las localidades. Pero en el caso de Usaquén, no. Ni de Chapinero, ni de Santa Fe, ni Candelaria, ni Mártires. Creo que somos localidades que aún con la representación que tenemos de 11, 7 ediles, se logra conocer todo el trabajo y toda la problemática de todo el territorio. Según una encuesta reciente, los bogotanos tienen un conocimiento casi inexistente de las alcaldías y alcaldes locales. Carecen de información básica de las instituciones y los niveles de participación e incidencia son muy bajos, siendo un problema para el gobierno local y la ciudadanía que ve distante a quienes deberían atender y resolver sus necesidades. La Constitución Política de Colombia en 1991 planteó un gobierno democrático, pluralista y participativo, un modelo de descentralización territorial que se plasmó en el Decreto Ley 1421 de 1993. Ya se hizo la primera corrección. De ahí en adelante había muchas cosas que hacer que se plantearon desde el comienzo, como por ejemplo la división en localidades. Las formas como tenemos las actuales localidades fueron mantenidas porque eso no debe entrar en una ley. Y entonces era necesario entrar a discutir cuál es el número de localidades y cuáles deberían ser sus divisiones, que no son las divisiones, no son divisiones municipales, son solamente zonas de la ciudad en muchas ocasiones separadas simplemente por una vía. Tienen las mismas funciones las localidades que las entidades distritales, ¿qué las diferencia? Es importante precisar en los territorios locales qué hacen los alcaldes locales y qué las entidades del distrito para atender las necesidades y problemáticas de los ciudadanos. Yo pensaría que eso tiene que seguir siendo una muy buena combinación, pero aumentar la descentralización sobre todo en recursos, ampliar la capacidad administrativa en las localidades y desconcentrar más recursos. Hay muchos recursos concentrados en las secretarías que aún efectivamente en los territorios no se ven, modificando adicionalmente la posibilidad de que las alcaldías locales sigan contratando sin la lógica del nivel central. Hoy, por ejemplo, una alcaldía local puede hacer algo en educación cuando la Secretaría de Educación ya lo viene haciendo. Entonces es como una especie de recursos en los mismos temas que no van a cumplir la misma labor. Entonces hay que tener una sintonía mayor entre lo que significan las secretarías, las gerencias o las alcaldías locales. Yo creo que sí debe haber un análisis mucho más estructural realmente de cuáles son las dinámicas del territorio en una ciudad como Bogotá. Si bien las localidades son unos territorios y unos entes administrativos, hay escenarios como el tema de las cuencas y otras formas en que se puede organizar mucho mejor la ciudad, razón por la cual es necesario empezar a hablar de reconformar las localidades en el distrito capital. Generalmente las comunidades llegan a las alcaldías locales buscando cada una de las soluciones de sus situaciones problemáticas en los territorios. Infortunadamente la mayoría de estas soluciones no están dadas en las alcaldías locales. Para fortalecer la descentralización efectiva en el territorio hay que revalorizar el papel de los alcaldes locales como líderes sociales y políticos con capacidad técnica, administrativa y jurídica que les permita tomar decisiones con mayor y mejor propiedad frente a las problemáticas de sus comunidades en perspectiva de una transformación social. A la descentralización de Bogotá habría que hacerle una cirugía. De pronto había que reducir los fondos de desarrollo local, que son fondos de destinación para multipropósito, para muchísimos fines, para muchísimos propósitos, que se dedican a financiar proyectos que en alta medida no tienen impacto en la vida de la gente, no elevan su calidad de vida, que son repetitivos. Pero ya es hora realmente de que un modelo de ciudad con estas necesidades en el territorio realmente se pueda hacer un modelo descentralizado de ciudad. El nivel de descentralización en términos de la ordenación del gasto, pero sigue siendo un ejercicio de delegación y desconcentración, porque incluso esa desconcentración o esa descentralización del gasto, es decir, de la inversión pública, sigue atada a unas directrices y a unos conceptos demasiado técnicos que desafortunadamente desde el nivel central desconocen la realidad del territorio. Todo se terceriza, todo se hace por outsourcing, el Estado se ha desprendido de responsabilidades y lo que hemos visto, el sector privado no lo ha hecho tan bien. En esta polémica hay amigos y enemigos de la descentralización. Es posible que las razones de unos y otros estén fundadas en riesgos de corrupción o fragmentación de la ciudad. No obstante, es necesario definir con la ciudadanía si realmente se requiere la descentralización política administrativa de la ciudad en la búsqueda del fortalecimiento a la democracia local. La descentralización crea un sistema de responsabilidad político local. Entonces usted le entrega no solamente unas competencias, sino además crea un mecanismo ahí político, que en el caso nuestro es un poquito complejo, mediante el cual unas autoridades públicas son elegidas por acuerdos políticos internos y por consiguiente se supone tienen alguna corresponsabilidad política con el elector. Eso no está funcionando bien, los ediles resultan elegidos con el 2% de votos. Por poner una reforma al Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá resolvería los escasos niveles de participación ciudadana, la precaria incidencia en la ciudadanía, en las políticas públicas y en el presupuesto, así como el desconocimiento de las instituciones y las brechas entre la ciudadanía y la administración pública. Evidentemente Bogotá está en mora de hacer una reforma administrativa a su estatuto orgánico, el 1421, creemos que se debe avanzar en ampliar y definir efectivamente la descentralización, que en Bogotá se ha mostrado más como una desconcentración de los recursos. En nuestra localidad tenemos personas que vienen de procesos de reincensión, pero también están llegando personas en condición de desplazamiento y ese es un tema en que las administraciones locales deberían tener mucha más autonomía para generar soluciones inmediatas. Entonces es hora finalmente que el distrito tenga muchas más posibilidades administrativas para que en lo local se pueda construir soluciones concretas a corto plazo. No hay que reformar el 1421, si usted pretende mejorar la descentralización reformando el 1421, está perdido, no va a lograr hacer nada y en eso se han equivocado ya tres alcaldes. Consideramos que no existe como tal y realmente un ejercicio racionalizado de la descentralización, sino una delegación y desconcentración con unos niveles digamos de capacidad. Y lo otro que hay que pensar es en que los alcaldes locales sean nombrados con mecanismos diferentes a los que se vienen aplicando. Todos sabemos los nombres de alcalde mayor de eternas pasados por los ediles. Y yo me pregunto, ¿ustedes se imaginan cómo sería la elección del alcalde mayor de Bogotá si fuera escogido por el presidente de la república de eternas pasadas por los concejales? ¿Se imaginan ese alcalde mayor cómo vendría de amarrado y de comprometido con los concejales? Pues eso es lo que pasa en el ámbito local. Un poder local vigoroso demanda una junta administradora local moderna y propositiva que interactúe con la administración en una relación respetuosa, sana y sobre la base de acuerdos políticos públicos claros y orientados al interés general y colectivo de la sociedad que ellos y ellas representan. Teniendo en cuenta que el control político es la base del equilibrio de los poderes públicos, es necesario fortalecerlas modificando sus funciones e integrando a sus miembros a una dinámica de construcción colectiva de territorio. Las JAL pues finalmente representan intereses y representan diferentes visiones políticas en torno al territorio y en ese sentido ahí es que entrar a fortalecer las relaciones institucionales de un escenario tan importante. Pero es que el tema acá es que se entienda realmente el deber ser de la junta administradora local, que no es una instancia de intermediación en lo contractual o de intermediación en puestos de trabajo, sino que hay unas funciones específicas. Las JAL sí funcionan, funcionan porque de todas maneras hay que hacerle control político y social a los presupuestos que se ejecutan en las localidades, que son presupuestos grandísimos y que el Consejo de Bogotá no alcanza a hacerle control político. Desafortunadamente tienen un nivel de legitimidad muy corto, porque aún siguen siendo procesos electorales incipientes. Los desconocen buena parte de la ciudadanía, a veces no son legítimos por sus propios procesos políticos. Un edil muchas veces no es más que su propia representación y necesita también legitimidad en su ejercicio político. Las JAL son funcionales, el problema son los ediles. Aquí uno no le puede echar la culpa a la institución como tal, o sea, si hay ediles que sean capaces de movilizar sus territorios, si hay ediles que sean capaces, como nosotros lo demostramos, de garantizar que las políticas lleguen a los territorios, pues las JAL funcionan. Las JAL tienen un problema y es que, por ejemplo, en la localidad de Ciudad Bolívar, la mayoría, el 95% de los miembros de la Junta Administradora Local corresponden a un sector geográfico de Ciudad Bolívar. Los otros dos sectores, o sea, los últimos ciclos, los últimos círculos urbanos, los últimos procesos de urbanización de los últimos 20 años no cuentan hoy con representantes, con ediles de la Junta Administradora Local. Los fondos de desarrollo local ejecutan recursos parcialmente orientados a un reducido grupo de personas y organizaciones con intereses particulares que terminan dando un manejo corporativo a los recursos públicos y, en algunos casos, favoreciendo a contratistas enquistados en la administración que amarran hábilmente las necesidades de la comunidad a proyectos que después finalizan traducidos en contratos. Nosotros hemos encontrado que hay una gran dispersión de recursos por los fondos de desarrollo local, pero que no logran impactar, ni siquiera encontramos una georreferenciación. En qué sectores, en qué personas se invierte esos recursos, no lo sabemos con previsión. Estamos trabajando en una herramienta para abordar el tema a fondo y tratar de que la inversión que se dé a través de estos fondos de desarrollo local impacte positivamente a la localidad en términos de empleo, en términos ambientales, en términos de productividad y terminemos haciendo un gasto realmente eficiente. Antes del Decreto 101 tenían un ejercicio satelital de la ordenación del gasto. Alguien les decía qué hacer y cómo hacer a través de las famosas vuelos. Con el Decreto 101 se libera la contratación, pero se facilita también ejercicios no muy claros de los procesos administrativos. Lo que uno alcanza a ver es que se ha venido cerrando el cerco y especializando a las localidades. Hoy nos dedicamos a hacer vías, parques y algunos temas culturales y deportivos. Dejamos de hacer temas en productividad, ya no hacemos asistencia técnica agropecuaria, ya no hacemos comedores comunitarios. Creemos que esas gerencias que se llaman hoy alcaldías locales deben garantizar, uno, que los recursos de las secretarías lleguen efectivamente a los territorios, que sean las alcaldías locales o gerencias locales las que le permitan entender la lógica de los territorios a las secretarías y que esa relación fluya de la mejor manera, como hoy aún, a pesar de los esfuerzos de este gobierno, no funciona. Es necesario transformar la manera de gestión de los asuntos públicos en las localidades y romper la costumbre de considerar el territorio como un escenario de disputa electoral que desvirtúa los procesos de planeación e inversión en manas prácticas que benefician intereses particulares y no los de la comunidad. Vemos que aquí ocurrió un desfalco en Bogotá, el carrusel de la contratación, y desafortunadamente ese carrusel no se gestó en el nivel distrital. Hubo responsables, pero eso empieza desde las localidades. Si no hay conciencia de la responsabilidad que se tiene con una descentralización que le da funciones, que le da recursos, es riesgoso empezar a agrandar eso. Uno de los temas gruesos estratégicos de la ciudad tiene que ver con la discusión alrededor de la crisis de la política. Los últimos acontecimientos, el tema de la corrupción, el asalto al erario público en años anteriores debe concitar la atención ciudadana y, por supuesto, también de nosotros los funcionarios públicos. ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿Por qué no hubo una respuesta a la ciudadanía frente a tamaño despropósito? Yo creo que este gobierno ha hecho una labor muy importante. Creo que la favorabilidad que tiene hoy el alcalde Petro tiene que ver directamente con la situación, la pelea que hemos dado contra la corrupción, por la probidad, por la transparencia, por la defensa de lo público. La gente entiende que no estamos robando. Que nos hemos equivocado, sí señor, nos hemos equivocado, claro que sí. Pero no estamos robando, no nos estamos apoderando del erario público. Y la gente lo entiende y la gente nos respalda por eso. Lo que hemos buscado, especialmente en la actual alcaldía de la localidad de Pontiones, mejorar esos indicadores o más bien evitar que esas situaciones que pueden generar corrupción se den. Sin embargo, se pierden expedientes. Hemos tenido que hacer varios denuncios a la fiscalía. Durante los últimos cuatro periodos de gobierno, la ejecución de los recursos locales se compromete en el último mes del año. Para que la comunidad vea las obras, es necesario modificar la forma como se contrata, invirtiendo los recursos públicos de acuerdo a lo planeado dentro del mismo año. Mire, yo creo que con el tema de la... es una falsa discusión. El dinero finalmente en Bogotá se invierte. Lo que hay que preguntarse no es el volumen, sino la calidad de la inversión. Y yo creo que esa pregunta la señora Vedora no se la ha hecho. Ni la Contraloría tampoco. Con todo el respeto por esas dos entidades a quien apreciamos y valoramos muchísimo. El tema es, ¿esos recursos están apuntando realmente dónde es? Si yo creo que no hay un ente territorial como Bogotá tan diagnosticado, sabemos qué ocurre con previsión en la ciudad. Hay muchísimos estudios universitarios. Sabemos qué es lo que hay que hacer en Bogotá. Lo que hay es que invertir. Pero preguntarse dónde se va a invertir. ¿Cómo la escogencia? El sistema de planeación de la ciudad que se agota en una discusión de una semana entre los alcaldes locales y la Junta Administradora local. Y muchísimas demandas de muchísimos sectores ciudadanos se quedan por fuera. Y se van represando y se van represando y van generando problemas urbanos gravísimos. La inversión en Bogotá se concentró en primera infancia y en adultos mayores. Y los jóvenes no existen en la política pública. Solo este gobierno está revertiendo esa tendencia. Así las cosas, sería necesario modificar el decreto 1421, ley de 1993, para precisar las competencias de las localidades, reconocer los territorios como personas jurídicas autónomas, fortalecer su estructura administrativa y avanzar en la descentralización incorporando la elección popular de alcaldes locales. Yo considero que en un modelo democrático deben ser los ciudadanos y ciudadanas los que escojan a sus gobernantes y que una ciudad como Bogotá debería apostarle a que los alcaldes locales sean elegidos popularmente. No, 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 es erróneo. Es simplemente una bestialidad. Si usted quiere descuadernar la ciudad, haga eso. Con eso sí realmente se la peta queda. Me parece que es una buena intención para que se sienta en las localidades el sentir de la comunidad. Yo creo que sí, que es una buena opción para las localidades tener una persona que conozca con mayor propiedad el territorio, sus comunidades, las problemáticas. Efectivamente estamos de acuerdo con el proceso de elección popular de alcaldes, siempre y cuando la estructura orgánica de las localidades se fortalezca a tal nivel que efectivamente esto no se preste para manejos de otro tipo. Estoy totalmente de acuerdo con la elección popular de alcaldes. Creo que ese sería un elemento básico para la descentralización de las localidades. Abrimos el debate en Ciudad Abierta. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.